hola hola en este vídeo os traigo un blog de un fin de semana con nosotros súper 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 chulo en el que vais a ver cómo hemos vivido el carnaval aquí en milano baila es el true luego también os enseño las compritas pues que hicimos para la preparación del carnaval y una receta que aquí en casa tiene un éxito fantástico si te interesa quédate a verlo un día y algún día y buen día me está mami Ahora, amores, voy a pagar la matrícula del último semestre. Bueno, me quedan prácticas y trabajo final, pero me quedan dos horas, dos horas y media. Las voy a pagar ahora, pero las tengo que pagar. Me voy a quedar pobre, no. Lo siguiente, o sea, estudiar en este país es carísimo, carísimo. Y entrar en una escuela pública es súper difícil, o sea, súper difícil. Así que vamos a ello. Vale, empiezo con las compras que he hecho hoy. Ay, por cierto, la sudadera que llevo hoy. Esta sudadera se la pedí a Elvis en el primer pedido de Shein que hice para el canal, ¿vale? Que a mí me gusta por si era así anchota de arriba, con los leggings estos cejanos que me compré, por cierto, en el Zara Kids. Y las bambas, que están muy guarretas, tipo botita del Lefty's. Que estas son de nueva colección, vale, 22,99. Venga. Y luego. Aquí en Blanova se acercan carnavales. Bueno, realmente empiezan mañana los carnavales. Y aquí en el pueblo carnavales, vamos, vamos, vamos. La gente con carnaval se ve loquísima, ¿vale? De hecho, hoy sería el día de la merengada, ¿vale? Que hacen, se juntan tan niños como adultos en los parques y hacen guerras de merengues. O sea, se lanzan merengues de unos a otros. ¿Qué pasa? Pues que el tema COVID no se hace. En mi opinión es algo ilógico porque se hacen otras muchas cosas que sí que dan dinero. Pero esto, como nada de dinero, pues no lo hacen sobre mi punto de vista. Y como siempre, pues los niños, que son los que más se juntan con esto, los más perjudicados con este asuntito del virus son los niños. Pero bueno, no creo que no te vayan a tener historias. Y luego, ya en día en la escuela infantil, pues como que carnaval es una fiesta impresionante. En la escuela infantil lleva ya casi dos semanas. Una semana pasada ahí está haciendo costas de carnaval y siempre sale pintada, le pinta en la cara. Y a él le gusta mucho. Entonces, llevan para ella que sale como de pirata y le pintan pues con cera en la cara. He visto. Y me dijo que quería que la mamá le pintara con la carneta. Y le digo, ¿a qué colores quieres? Entonces, yo quería un negro y un rojo. ¿Por qué negro y rojo? Porque desde que se había pasado a la guardia, en una escuela infantil, les pusieron gorritos, boas, disfraces, para que ellos se disfracaran. Y llevaba ya tiempo que se ponía siempre un gorro pirata. Y le encantaba, le encantaba pirata. Entonces, desde su profe le pintó de pirata con rojo y negro, pues le encantó. Entonces, siguiendo con ese tema de pirata, pensamos que querías de bombero y que no querías de pirata. Entonces, ¿qué pasó? Hablé con Elvis y dijimos, a ver, es un niño pequeño, a ver si luego no vas a la caer y disfrazar y la vamos a liar. Y mi madre me dijo, yo creo que una compañera mía nos dio un disfraz de pirata. Y yo, mamá, que no, que no hay pirata, que no sé qué. Búscalo. Total, que lo busquen. Y efectivamente, tenía un disfraz de pirata para Jan. Total, que me ha ahorrado el disfraz de pirata para Jan. ¿Qué pasa? Que venía con el pañuelo este. Pero él no quiere pañuelo, quería gorro. Entonces, ayer fuimos al bazar, que os digo siempre que es tan grande, que un día yo salía de algún tour para que veáis cómo es ese bazar. Y le cogimos el gorrito pirata que él quería. Me sorprendió el precio, porque sale a 1,95. Es que aquí no lo vais a ver bien. Ah, bueno, mira, sí. 1,95 y queda chulo. A ver, le encantadísimo con pirata. A ver cómo me quedaría esto a mí. A ver, así. Ah, pues mira. Y el sorpresa final. Yo quería ir este año disfazados con el pequeño, porque como ya empezaron a la normalidad, te harán como un pequeño desfile. No sea lo que era antes, porque no van a hacer con carrozas, pero bueno, algo no costarán, ¿vale? Entonces, tras mucho pensarlo, Elvis y yo hicimos también de piratas. A mí no me gusta mucho disfazarme, pero bueno, lo que no se haga por los niños, ¿vale? Entonces, entonces, cogimos un disfraz para mí de pirata. Y otro igual para Elvis. Elvis era ganarientes, pero bueno, como digo, por los hijos se hace lo que haga falta. Cada uno valía 19,95. No es hiper mega barato, pero creerme que es de lo más barato que he encontrado de disfraces. O sea, se pasa un poquito con los precios, es la verdad. Y luego, también aquí, es típico Milanova, adornan los balcones de las casas con mantones. Al igual que creo que es el domingo, se hacen las comparsas, pues que van las, tanto los niños como las familias, ¿vale? Van como en grupos distintos y van por acá llenando carámelos. Y las mujeres llenando un mantón. Total. Que este año hemos decidido que nosotros también vamos a decorar el balcón con un mantón. A ver. Vale, ah, pues sí, es ando té. Uy, qué grande. Vale. Entonces, esto se decoran los balcones y las mujeres, pues, se lo ponen así en los hombros. Y van tirando caramelos. Ya lo veréis, es una pasada. Parece que es un poco guarrete porque el lobo está al suelo durante dos o tres días lleno de caramelos. Vale, ahora os voy a enseñar a la receta que os comentaba que tanto le gustaba a ellos, bueno, tanto le gustaba a todos la casa, ¿vale? Que son patatas con almejas y tiras o botón de calamar, depende de cómo le llaméis. Las almejas, que no las quiero liar parda. Que las he puesto en agua con sal, pues, para que las almejas se abran y saquen toda la arena que puedan tener. Lo que haremos ahora será cortar en taquitos el botón de calamar, ¿vale? Yo he comprado unos, siempre he comprado unos 5, 6 más o menos, ¿vale? Eso depende, si os gusta que tenga mucho calamar o que tenga un poco calamar y pues, dependiendo de la gente que sea. Entonces, ahora lo que haremos será calentar una sartén con aceite que esté súper, súper caliente y cuando se caliente tiraremos las patatas estas. Y, mientras tanto, lo que voy a hacer ahora es poner en un escurridor las almejas para poder cocinar, pues, con las potas o tiras de calamar. Voy a calentar esta sartén. Le voy a meter un chorrito de aceite, muy, muy poquito. Y al botón de calamar y a la ameja le voy a poner perejil, ajo y eneldo, que le da un toque al marisco y al pescado eneldo súper, súper rico. Y como el aceite de la fridora ya está caliente voy a hacer las patatas. Cuando noto, mis amores, que el botón de calamar ya está más en el escurridor es cuando le echo las almejas. Y aquí le pongo, pues, un poquito más de neldo, de ajo y de perejil. Vale, y ahora mismo lo que voy a hacer va a ser ponerla a fuego más bajo y una tapita. Cuando me doy cuenta que las almejas ya están todas abiertas, lo que voy a hacer va a ser echar las papas. Y mezclo todo con cuidado de que no se me caiga nada, que eso es lo difícil. Una vez que está todo mezcladito, lo que hago, lo seguimos dejando a fuego bajo y le metemos la tapita para que se acabe de hacer con la papa, con la ameja y con el botón. Y voilà, mis amores, este es el súper plato, que creerme está delicioso. Yopi, 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 yopi. Te quiero. Te quiero. Yo yo mamá. Yo mamá. Yo yo más. Yo mamá. No. Yo, yo. Yo te quiero más. Te quiero más. Mamá. Yo te quiero más. Yo te quiero más. Yo te quiero más. El porro que estará por la vorera. Hola. Yo te quiero más. Yo no te quiero más. Que foqui carretillas. Que cridi la tropa infernal. Que visca aquesta comparsa. I que visqui el carnaval. Visqui el carnaval. Que se une65. No te quiero más. ¡Gracias! ¡Fuego! 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 El pirata ¡Vamos, Karina! ¡Vamos! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!